Bueno, esto es muy importante, para propios y para extraños, digamos en el sentido para visitantes. Ha llovido en todas las cuencas medias y altas, por lo que todos, anoten este dato, todos los cursos de los ríos serranos registran incremento de caudal. Se solicita evitar ingresar al agua por el día de hoy, y estar atentos a los sistemas de alerta temprana y las recomendaciones de personal apostado en la zona. Amigos turistas, y también los de acá, que por ahí no nos acordamos que estamos en Córdoba, no se metan al río hoy, y si lo hacen, consulten, porque hay personal de vigilancia en todas las zonas. No se recomienda meterse en los ríos hoy, porque ha llovido en las cuencas medias y altas, que son las que generan las crecidas de los ríos. Ese es un datito para tener en cuenta. Antes de ir, dame un segundito, antes de ir a los números COVID,